Hola a todos, soy el profesor Leandro Parada y damos inicio a una nueva sesión de clases para el Colegio Tabancura y los primeros básicos. Vamos inmediatamente a ver qué nos trae la nueva sesión del día de hoy. Recordamos, además, que no tenemos por ahora los libros de 1B debido a la contingencia, por lo cual envío en formato Word las páginas a trabajar del libro. ¿Cuáles son los objetivos para la sesión del día de hoy, correspondiente a la semana entre el 30 y el 3 de julio? Recordemos, el día de hoy damos inicio al mes de julio según calendario, 1 de julio, día miércoles. El objetivo principal es presentar la nueva unidad en el libro 1B. Recordemos que no lo tenemos, pero sabemos que la unidad a trabajar es la unidad 4, figuras y patrones. Esta es la portada del libro 1B, muy similar a la portada del libro anterior. Y esta es la parte que ya nos interesa en mayor medida. Damos inicio a la unidad 4, figuras y patrones. Y acá vemos que los animales que nos acompañan desde el libro 1A están con distintas figuras. ¿Ves distintas figuras, cierto? Por acá vemos, por ejemplo, un cuadro. ¿A qué se semejará un cuadro? ¿A qué figura que tú conoces? Y este espejo que está acá, ¿a qué se parecerá? Tenemos también esta foto que está por acá. Acá tenemos también distintas figuras. Aquí, por ejemplo, nos dicen, con cada cara del cubo es un cuadrado. Mira, su mano tiene un cubo y se dio cuenta que cada cara tiene la misma medida y forma que un cuadrado. Entonces, ahora vamos a pasar a descubrir qué actividades tenemos al respecto con figuras y patrones. Así que nos vamos a la sección recordemos. Es importante recordar ciertos conceptos antes de comenzar con esta unidad. Vamos inmediatamente a recordarlos. Reconociendo figuras. Estos dibujos representan figuras. Vamos a ver que aquí hay dos grupos distintos de figuras. Vamos a ver las primeras. Esta, que nosotros vemos acá, es un cuadrado. Sus cuatro lados son iguales. Este, esta figura, es un círculo, muy parecido a otras cosas que nosotros vemos en la vida diaria. Por acá tenemos otra figura de cuatro lados, pero este se llama rectángulo. Y esto es un triángulo. Entonces, vimos las primeras figuras y las recordamos. Estoy seguro que más de alguno conoce todas estas figuras. ¿Cuáles son las otras? Esta es un cubo. Mira, su característica principal. Por acá tenemos una esfera. Ahora, esto es un cilindro. ¿A qué se parecerá? Y esto es un cono. ¿Dónde has visto un cono tú alguna vez? Ahora, vamos a aplicar lo que nosotros recordamos recién. En la siguiente página, que es de completación de repaso. Tenemos distintas figuras. Ahora necesitamos anotar sus nombres. Número uno, dos, tres y cuatro. Si no conoces sus nombres o no sabes cómo escribirlos, te los dejo ahí. Anótalos tú solito. Recuerda que puedes pausar el video para poder anotarlos. Y luego de anotar esos nombres de dibujos que ahí aparecen, de figuras, ahora nos vamos a la siguiente parte. Número cinco dice, une con una línea cada objeto con la figura a la que se parece. Entonces, comparas las figuras del lado izquierdo con los del lado derecho. Y los que tú crees que se parecen, los unes con una línea. Seguimos con este repaso. Y nos vamos a la sección de recordar que nosotros conocíamos las secuencias. Y vemos acá una secuencia de figuras. Nosotros conocíamos distintas secuencias, pero secuencias de números, de objetos, por ejemplo. Ahora vamos a figuras. Tenemos rectángulo, círculo, rectángulo, círculo, rectángulo, círculo. Tal como nos dice ella. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlo. Yo voy a hacer la primera y tú vas a hacer la siguiente. Observa cada secuencia. Encierra la figura que viene después según el patrón. Voy con el patrón. Cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. ¿Cuál vendrá? ¿Cuadrado o círculo? Según lo que yo creo, es un cuadrado. Por lo tanto, la encierro y después la dibujo ahí. Ahora te toca a ti. Veamos que esta dice la número 7. Tenemos un cuadrado, un rectángulo, un círculo. Cuadrado, rectángulo, círculo. ¿Cuál vendrá ahora? ¿Un cuadrado, un rectángulo o un círculo? Enciérralo solito. Nos vamos entonces a la sección Aprende, que nos permitirá conocer cuál es el objetivo principal de esta sesión. Y, ¿qué nos dicen acá? Objetivo de aprendizaje. Primero que todo, vemos que aquí dice, número 1, líneas rectas y curvas. El objetivo de aprendizaje será reconocer líneas rectas y líneas curvas y dibujar líneas rectas y líneas curvas. El vocabulario para esta parte será línea recta, línea curva. Entonces, vamos a la sección Aprende. ¿Qué nos dicen en la sección Aprende? Reconoce líneas rectas y líneas curvas. ¿Tú conoces líneas rectas y líneas curvas? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Veamos cómo lo hacen acá. Número 1. Nicolás tiene un lápiz y una regla. Las usa para trazar esta línea. Si te das cuenta, llega desde un punto hacia el otro y en ningún momento se mueve ni cambia su dirección. Entonces, nosotros hablamos de una línea recta, de una línea que va de un punto a otro sin cambiar su dirección, como esta. O también tenemos estas líneas rectas. Por ejemplo, hacia abajo, hacia el lado o hacia el otro lado. Este dibujo representa una línea recta, nos dice acá el zorro. Y nos damos cuenta, nuevamente, línea recta, una línea que va de un lado a otro sin cambiar su dirección. Existen otras líneas. Acá nos decían que tenemos las líneas rectas y por otra parte, las líneas curvas. Y vemos en la sección Aprende que luego Nicolás traza una línea, es decir, dibuja una línea, él solo. Y la línea la hizo súper distinta, ahora la hizo sin regla. Entonces, si te das cuenta, esa línea va así. Este dibujo representa una línea curva, es decir, una línea que cambia su dirección cuando va de un punto a otro. En este sentido, uno se mueve, es decir, se mueve hacia un lado, puede ir cambiando. Y estas también son líneas curvas, si te das cuenta. Hacia allá, como una media luna. Hacia acá, como si fuese una mitad de naranja, por ejemplo. O la mitad de un tomate, quizá. Entonces, nos damos cuenta que las líneas rectas son aquellas que van de un lado a otro y no cambian su dirección. Y las líneas curvas son las que van cambiando su dirección y no se mantienen en una misma dirección al momento de moverse. Ahora, nos vamos a la sección de práctica, donde nosotros vamos a aplicar esta parte que nosotros acabamos de revisar. Es tiempo de ir a aplicar estos conceptos que hemos aclarado. Así que nos vamos a la sección de práctica, que corresponde a la siguiente página. Y nos dice práctica, reconoce y dibuja líneas rectas y líneas curvas. Observa estos dibujos y responde. Entonces, vemos que acá tenemos líneas y tienen cada una una letra. A, letra A, B, C, D, E. Podemos pasar nuestro dedo encima de las líneas para ver si son líneas rectas o líneas curvas. El mouse será como mi dedo. Entonces, luego de estar pasando nuestro dedo encima de las líneas, nos podemos dar cuenta cuáles son líneas rectas. Rectas, por ejemplo. En la número uno me pregunta cuáles son líneas rectas. Luego de pasar mi dedo encima de esto, me doy cuenta que las líneas rectas son las letras B y C. Así que si quieres, puedes copiar esa respuesta porque las letras B y C, si te das cuenta, van de un lado a otro sin cambiar su dirección. Ahora, te toca a ti escribir cuáles son líneas curvas a diferencia de las líneas rectas. A ti vas a escribirlo ahí, en ese espacio. Recuerda, puedes con tu dedo verificar cuál es línea recta y cuál es línea curva. Luego de terminado la número dos, nos vamos a la número tres. Dice, escribe cuántas líneas rectas y cuántas líneas curvas tiene cada figura. Entonces, en la tres, yo voy a pasar mi dedo nuevamente encima de la figura y me doy cuenta cuántas líneas rectas tiene cada una. ¿Tendrá líneas curvas? Yo por lo menos creo que no. Veamos. Tiene seis líneas rectas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y tendrá líneas curvas? Yo no vi líneas curvas porque todas van de un lado a otro sin cambiar su dirección. Ahora te toca a ti. Puedes pasar tu dedo, recuerda, encima de este corazón dibujado para ver si hay líneas curvas o líneas rectas. Y recuerda, una línea curva va de un lado, de un punto a otro y cambia su dirección. Así que yo te recomiendo pasar tu dedo para ver si realmente hay o no hay líneas curvas o líneas rectas en ese dibujo. Luego de completar ese, vamos a la siguiente actividad que corresponde a práctica también. Y nos dice lo siguiente, haz un dibujo que tenga líneas rectas y líneas curvas. Entonces, tú en una hoja cualquiera que tengas a mano, da lo mismo, dibuja algo, lo que sea especial. Por ejemplo, yo dibujé lo siguiente, yo pensé inmediatamente en un dibujo que había hecho hace poco y lo quise proyectar. Es un resbalín, ¿cierto? Y si se dan cuenta, yo acá tengo líneas rectas, distintas líneas rectas, y también tengo líneas curvas que van de un punto a otro y cambian su dirección, por ejemplo. Entonces, yo quiero responder lo que ahí me dicen porque dice, ¿cuántas líneas rectas y líneas curvas tiene tu dibujo? Mi dibujo, que es ese, yo después de contar todas esas líneas rectas y curvas que aparecen, yo me di cuenta que mi dibujo tiene 12 líneas rectas y 4 líneas curvas. Entonces, yo hice esa respuesta. Si tú quieres, puedes copiar la respuesta que ahí aparece o yo preferiría que tú hicieras un dibujo por ti mismo con líneas rectas y líneas curvas y los cuentes y respondas esa pregunta que ahí aparece. Pero recuerda, si quieres copiar esta respuesta, puedes parar el video para poder hacerlo. Mientras yo avanzo a la siguiente parte que ya es parte independiente. Yo voy a hacer la lectura de esta página que es de práctica independiente y espero que tú puedas ir siguiéndolo a medida que avanzo. Si no, pues recuerda detener el video. Aquí dice, práctica independiente. Observa el volantín y responde. Entonces, tenemos un volantín acá y nosotros vamos a responder las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuántas líneas rectas tiene este volantín? Vamos a contarlas. Tú las cuentas solito y ves y las anotas ahí. El número que sea lo anotas ahí. Luego, número dos, ¿cuántas líneas curvas tiene? Nuevamente, observas el dibujo y ves cuántas líneas curvas tienes y las anotas ahí. El número tres, dibuja dos figuras con dos líneas curvas y una línea recta cada una. Entonces, lo que vas a hacer es una figura acá y otra figura acá. Tienes que hacer dos figuras. Ahí en este lado, cada figura tiene que tener dos líneas rectas, dos líneas curvas, perdón, y una línea recta. Así que, ahora, piensa en distintas figuras que tengan y puedes dibujarlo. Y luego de dibujar esa parte, vas a lo que dice abajo. Completa las figuras con líneas rectas o líneas curvas. Entonces, vas a ver las cuatro, cinco y seis, que son figuras que no están completadas. Por lo tanto, puedes tú completarlas con líneas rectas o líneas curvas según tú decidas. Estamos llegando al final de esta nueva sesión y vamos a la presentación de la actividad que corresponde al reviso lo aprendido para esta sesión. Son dos actividades bastante, bastante simples. Dice, en primer lugar, remarca con color rojo las líneas rectas y con color azul las líneas curvas. Entre todas estas líneas tienes que ver cuál es línea recta y con color rojo la marcas como esas que estoy marcando. Y las líneas con curvas tienes que marcarlas con color azul. Y luego nos vamos a la segunda página que dice, une cada objeto con el tipo de línea con que está dibujado. Entonces, acá tenemos líneas rectas y curvas, líneas rectas y líneas curvas. Ve si los objetos están dibujados con líneas rectas y curvas y lo unes acá. Si crees que está dibujado solamente con líneas rectas lo unes ahí y si crees que está dibujado con líneas curvas ahí. Y por último, marca con un check los elementos que solo tienen líneas rectas y una X los que tienen líneas curvas. Entonces, tenemos distintos objetos que algunos tienen líneas rectas solamente y otros tienen además líneas curvas y esos los marcas con una X los que tienen líneas curvas y los otros los marcas con un check. Y por eso, entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les mando un gran saludo y espero que todos estemos muy bien y que no nos pase nada y nos cuidemos de esta pandemia. Un gran saludo, que estén muy bien. Hasta luego.